Soy integrante del grupo Miles de Lazos, es el grupo de apoyo al enfermo oncológico que funciona en la Fundación Santa Efesina Virgen del Luján. Nos reunimos cada 15 días con la psicóloga Agostina Real. Yo hace 14 años y 9 meses supe que tenía cáncer. Ese fue el peor día de mi vida, pero también fue el día en el que me aferré con todas las fuerzas a la vida. Yo, desde mi lugar de haber luchado contra un cáncer, les quiero pedir un favor. Que si en algún momento, ojalá que nunca, tienen un amigo, un familiar, una persona a la que ustedes quieren, que tiene que enfrentar la enfermedad, no la dejen sola. Apóyenla, denle fuerzas, aliéntenla a seguir, a no rendirse. Nosotros, desde el primer momento que sabemos que estamos enfermos, sabemos que el tratamiento es duro, que las quimioterapias son fuertes, pero también sabemos que tenemos que pasar por ellas para poder curarnos. Y en esos momentos, un abrazo, un apretón de manos, un beso, no sentirnos solos, también nos ayuda a curarnos. Porque tenemos con quien compartir lo que nos pasa, nuestro dolor, nuestros miedos a enfrentar los controles, los resultados. Yo siempre digo que poder superar un cáncer no es el final de una pésima historia, es el comienzo de una hermosa. Yo cuando me enfermé, mis hijos tenían 3 y 5 años, hoy tienen 18 y 20. Y para mí, cada mañana al despertarme y saber que es un día más que sigo a su lado, eso me hace la persona más feliz del mundo y no lo cambio por nada. Sí se puede. Gracias.